Cientos de jóvenes estudiantes de diferentes establecimientos educativos se reunieron hoy a la celebración del Día Internacional de la Juventud, organizada por el Consejo Nacional de la Juventud con Juve, actividad en la que se presentó la aplicación Guatejoven. El evento se realizó en el Salón de Actividades del Irtrap Etapa, donde con aplausos los estudiantes recibieron al Presidente de la República, Jimmy Morales, quien asistió acompañado de su esposa y Primera Dama de la Nación, Patricia Marroquín de Morales. En la actividad, el gobernante destacó la labor de Edgar Chin, director de Conjuve, por los proyectos en beneficio de los jóvenes, como Ruta U, Feria de Empleo y el presentado hoy, Guatejoven. Esta última es una herramienta que beneficia a los jóvenes en temas de educación, salud y cultura, sano, entretenimiento y desarrollo humano integral, al cual crea un canal de comunicación para su desarrollo. La idea es llevar esta aplicación a todo guatemalteco, de entre 14 y 29 años universidad. En el interior del país hemos abierto 11 bibliotecas virtuales para aquellos jóvenes que tienen esa necesidad, esa necesidad que tal vez no llegan ni siquiera a pagar un café internet, ni siquiera tienen para hacer los trabajos en casa y abrimos más de 11 bibliotecas virtuales en menos de un año y medio. Y vamos a abrir 11 bibliotecas más cuando termine el año. Nuestro director dijo, todo lo que se ha hecho y con un presupuesto pequeñito, el año anterior se tenían apenas 8 millones de quetzales. Llegó conmigo y me dijo, necesito que me incremente porque no me alcanza, a pesar de que venía haciendo, incluso lo de los transportes y rutas U se hizo desde el año pasado y logramos ahí subirle apenas 3 millones y medio, porque ahora es 11.5 millones de quetzales el presupuesto y miren lo que se está haciendo. Y él dijo, cuando no se roba, alcanza. Durante la actividad, el mandatario recibió reconocimientos de representantes de las juventudes guatemaltecas en agradecimiento por el compromiso que ha asumido con este sector. Para DCA TV informó Noé Pérez.